Hay cabinitos de rieles Que largo te estás haciendo Y yo que me desespero Por ver el amor que tengo Ya me cansé de contar Los postes que van pasando Y ahora me pongo a pensar Si me estarán engañando Ya no me lo anuncies tanto Si todavía no llegamos Pa' qué diablos vas titando Ya se divisa la luz Que está cerca del potrero Pero ella nada se asoma Y yo que me desespero Ahora sí vamos llegando Ya se oyen ladrar los perros Mi compadre anda sembrando Y ahí se ven los perros Uy, 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 uy Pitito sigue sonando Avísale a mi amorcito A ver si me está esperando A ver si me está esperando A ver si me está esperando